hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris en un nuevo vídeo de minecraft bienvenidos a lo que sería un vídeo netamente informativo sobre la nueva serie de minecraft para el canal y hoy tenemos varios puntos muy importantes que tratar y quiero compartir con todos ustedes quiero informarles que primero antes que nada esta nueva serie va a ser netamente de construcción y para esto pues he estado buscando biomas semillas de mundos pues y la verdad que me encontré con este mundo que a mí me encanta como ven tiene este bioma muy muy raro que la gente que es conocida que conoce mucho del minecraft dice que este bioma es muy muy raro de conseguir en un mundo que es muy complicado de encontrarlo entonces como ven hay como que este bioma de arcilla con diferentes colores son los textura original del minecraft por supuesto la que estamos viendo ahorita tenemos aquí un poquito de desierto lo que sería un templo tenemos de todo este tipo de llanuras un poquito de lagos naturales por aquí que tenemos llanuras por allá y nieve miren entonces tenemos selva tenemos lo que sería nieve y tenemos lo que sería este bioma de como de arcilla no sé cómo llamarlo no sé cómo se lo conoce y también un poquito por acá de mar me parece y tenemos bosque entonces me encantado esta semilla de este bioma por supuesto que en la descripción van a tener la semilla para la gente que lo quiere explorar mucho más a fondo en la descripción de este vídeo repito van a tener la semilla de este vídeo por acá tenemos miren un pantano entonces me ha gustado me ha encantado esta semilla para hacer aquí nuestra nueva serie repito va a ser una serie netamente de construcción ahora sí vamos a lo que nos a lo que nos corresponde primera inquietud y que necesito que ustedes interactúen en esto que me pongan en los comentarios todas estas dudas que yo tengo que necesito de toda la ayuda de ustedes cabritas aquí como ven está con la textura original antes de eso primero como ven tengo una nueva skin si les gusta este skin o les gustaba más la skin que tenía anteriormente en minecraft del task esa es la primera misión ok me ponen en los comentarios si les gusta más este skin o le gustaba más la anterior skin que tenía del task primero segundo como ven está en la textura original del minecraft es la que viene por defecto en el juego donde se ve bastante sencillito los bloques el agua el cielo en sí pues ni el sol ahí aquí ahora no miren ahí está vamos a hacerlo más de día para que se pueda apreciar bien ok entonces esta es la textura original les gustaría con esta textura o a su vez tengo miren otras dos texturas que yo creo que son las mejores para lo que yo quiero hacer tenemos la textura la anterior de la serie anterior miren que es esta les voy a indicar vamos a ponerla de momento para que ustedes vean y decidan porque es importante que ustedes participen de esto esta es la textura con la que yo hice la serie anterior que miren es muy bonita o sea casi casi que no cambian los bloques como ven el agua me gusta como se ve en esta textura a ver vamos a ponernos así para que vean un poquito mejor miren los bloques los animales todo esto miren este cambia muy poquito la verdad no es que cambia mucho y esto esto es así jodios no cambia mucho los bloques en sí como les digo esta textura es la que utilicé en la serie anterior de mayo ok bien ya vieron esto se ve el sol mucho más bonito ok ahora por acá para que vean un poquito ahora tenemos la que sería una de las texturas más bonitas también que yo he visto y que es para construcción ok es justamente para lo que yo necesito para lo que yo quiero y también me gustó me gustó cómo queda me gustó cómo se ve en minecraft los bloques ya les voy a indicar aquí miren miren cómo se ve está bastante bonita también miren aquí voy a coger algunos a la mierda por ahí un poquito lag voy a coger bloques para que ustedes vean miren aquí tengo aquí por ejemplo esto miren se ve bastante bonito un bloque común de piedra sin más bloque de piedra labrada bloques de cuarzo miren por aquí piedra oscura si nos ponemos yo que sé madera pongámonos madera va a ver esto por aquí ya les voy a indicar ya vieron un poquito de lo que tenemos también cristal pongámonos lana pongámonos esto para que vean los bloques cómo se ve y me gustó me gustó miren la madera por ejemplo el cristal tiene se ve muy bonito el cristal entonces tenemos estas opciones de textura que ustedes están viendo aquí ok entonces mi duda es les gusta más esta textura está que estamos viendo ahorita les gusta más la original de minecraft la que viene por defecto o la que utilizamos en la anterior serie eso también en los comentarios dicho esto ahora vamos con lo siguiente le he metido solamente un mod que es este de acá a ver los voy a indicar que es este de aquí miren el mister craft fish future mod ok que es lo que nos pone este mod que es lo que incluye al minecraft se podría decir cosas metamente decorativas decorativas para nuestra casa decorativas para nuestro edificio decorativa para lo que les voy a indicar cositas por aquí simplemente para que vean rápidamente lo que tiene este mod para que ustedes se hagan una idea vamos a ver qué tiene por acá este mod que la verdad me encantó y es netamente decorativo lo que tiene que les vamos a poner por aquí por ejemplo miren esta silla nos podemos tranquilamente sentar aquí a ver vamos a que hay qué pasó aquí me voy a ver esperen 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 vamos a poner esto aquí y me voy a sentar miren entonces como ven ya tendremos sillas de verdad en minecraft por eso me gustó este este mod que también está incluido aquí para la serie entonces hay qué carajos vamos a indicarles lo que más hay por aquí por ejemplo tenemos esto que podemos aquí meter nuestras herramientas podemos lavar las cosas increíbles que trae este mod tenemos también a ver esto por aquí esto no me deja poner tenemos un baño miren bastante gracioso esto me gustó porque el baño aquí miren jajaja me gustó me encantó de lo que sería también este mod tenemos que más tenemos por aquí lámparas por ejemplo que se las prende por ejemplo ahí si pueden apreciar y infinidad de cosas decorativas que tiene este mod para que ustedes se den cuenta una cocina sillas mesas miren la verdad tiene bastantes cositas entonces aparte de este mod si ustedes saben de algún otro mod que nos sirva y que sea netamente decorativo pues me lo pueden poner también en los comentarios cosa que también quería agregar es que la serie se va a desarrollar en la versión 1.8 del minecraft ok 1.8 del minecraft recuerda quise meter otro mod que es el chisel 2 pero no puede hacer que sea compatible con la versión de minecraft que tengo la verdad que el batallé bastante luché bastante pero no puede incluir el model chisel 2 que muchos de ustedes lo pueden reconocer lo conocen bastante bien y si no es así lo pueden buscar en youtube chisel 2 que es lo que hace ese mod que por ejemplo digamos que este yo que sé este bloque a ver yo que pongamos un bloque cualquiera ya este de arcilla por ponerles un ejemplo nada más este bloque de arcilla común y corriente tú le metes en una como varita este bloque y te da diferentes opciones el mismo bloque pero decorativos por ejemplo con un labrado con un corte de diferente color etcétera pero no lo pude incluir ok no lo pude incluir quiero que sepa que no lo pude incluir porque no es compatible entonces esos son los mods que tendríamos en la serie aparte eso no lo incluí pero lo puedo hacer no sé si les gustaría ver aldeanos por aquí simplemente como para que no esté tan botado tan solitario como va a ser una serie de construcción pues lo agregarían simplemente por porque vean aldeanos por aquí yo que sé pero no es algo que tampoco a mí me valga mucho la pena o que me llame mucho la atención porque va a ser una serie de construcción que más esto sería con referente a los mods que tendremos en la serie y que quiero que ustedes me ayuden en los comentarios y por último para terminar este vídeo ya informativo de minecraft sería este lo que quiero hacer con ustedes como éste va a ser una serie de construcción voy a necesitar muchas veces ayuda entonces lo que yo quiero es que si alguien alguien de aquí sabe y quiere o tiene la paciencia de ayudarme porque yo he estado viendo muchos tutoriales para hacer servidores de minecraft bajar del servidor de la página oficial y hacer todos esos pasos pero no me funciona tengo que abrir puertos de miren de mi router llamar a mi empresa de internet y pedir que me abran los puertos es todo un relajo para esto y cosa que no quiero hacer cosa que si alguien sabe otra manera más sin jamás sin jamás y porque ya sé que van a poner con jamás y si yo también lo sé pero esa es mi última opción esa es mi última opción la última opción que yo tengo es esa entonces eso sería lo último para así poder invitarles a ustedes mismos a por qué quiero hacer esto para jugar con ustedes podría jugar también de pronto con algún amigo youtuber que lo quiere invitar yo que sé para la serie para que me ayude a construir pues para eso es lo que yo quiero y si no hay solución mismo pues ya lo haría me tocaría hacerlo con jamás y punto o sea no no me quedaría de otra no me quedaría otra opción más no sé no sé si ponerle shaders de hecho tengo shaders por aquí y les voy a indicar para que vean cómo se ve con los shaders queda bastante bonito bastante realista el minecraft mire aquí está con shaders la verdad que queda muy 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 realista muy hermoso y la serie quedaría bastante bien no sé a mucha gente le disgusta los shaders a otras tanta ley les gusta los shaders por ejemplo a mí lo único que por lo que no me gusta es porque era un poquito más de lag es por lo único que no me gusta y al momento de construir como que si te estorba también los bloques al momento de construir porque por ejemplo no miren aunque con esta textura se ve bastante clarito la diferencia de bloques entonces no está bien está bien entonces para recapitular y terminar ya con este vídeo que está bastante larguito primero necesito que me ayuden si les gusta el nuevo skin del minecraft que es este el de este que tengo o les gustaba más el anterior que yo tenía en lo primero segundo si con qué textura les gusta con esta que estamos ahorita con la que probé la serie anterior de minecraft o con la que viene por defecto tercero si me pueden ayudar con algún otro tipo de mod netamente decorativo y que sirva para construcción alguna inquietud alguna cosa que yo tenga pues ustedes me ponen en los comentarios mira este mod es muy bueno para decoración este mod es para para construir etcétera 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 me lo ponen en los comentarios y por cuarto para finalizar que me ayuden con el servidor de minecraft si no hay ninguna otra opción más que hacerlo con el jamache pues lo haremos con el jamache así puedo invitar a todos ustedes nada más cabritas yo creo que por aquí sería toda toda la información recuerde que en la descripción de este vídeo van a tener mis redes sociales para que me sigan ahí importante también van a tener la semilla de este mundo que es bastante bonita la verdad miren es bastante bonita van a tener la semilla también y pues yo creo que necesito de su apoyo quiero ver mucho apoyo en este vídeo para ver si comenzamos con con ganas con muchas ganas la nueva serie de minecraft y que también ustedes estén interactuando porque si ustedes no apoyan la serie pues créanme que yo me voy a poner muy muy triste nada más cabritas les mando un fuerte abrazo para todos ustedes que me ha dado un mundo cuídense mucho hasta la próxima adiós